Desde hace dos años, el servicio público de transporte público es ya como un servicio privado, son empresas, se convirtieron en empresas, fíjate. Entonces, ahora yo meteré una iniciativa como ley para que ellos como empresa tengan la obligación de tener seguridad en cada uno de los camiones. Y esa iniciativa está por procesarse y estará por votarse.